¿Cómo estuvo tu día? Seguramente has transitado una buena jornada. Probablemente podrás aunar experiencias, unas buenas, otras no tanto, pero bien que valió la pena vivirlo, ¿cierto? Sin duda valió la pena levantarse e intentarlo una vez más. Valió la pena entregarlo todo y no guardarse nada. Después de todo, los hijos de Dios, hacemos todas las cosas con excelencia, como si fueran para nuestro Señor y no para los hombres. Ahora que ya estás en casa, que buscas intimidad con Dios por medio de la oración, ahora que compartes con nosotros esta oración de la noche, es hora entonces de entregarlo todo en mano del Señor. Todo eso tan bueno y no tan bueno. Pon todo en las manos del Maestro, sin afanes, sin preocupaciones, todo en acción de gracias al Padre que nos ama y que hoy nos acompañó en todo hacer. Después de todo, si somos llamados conforme a nuestro propósito y si amamos a Dios sobre todas las cosas y sobre todo hacer, entonces todas las cosas nos sobrarán para bien. Estimado oyente, sabiendo estas cosas con entendimiento en nuestra mente y corazón, te invito a tomar tu Biblia y a leer juntos el siguiente pasaje de Éxodo capítulo 3, versos 11 y 12. Entonces Moisés respondió a Dios, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, Ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Este sin duda es un pasaje bíblico muy especial, pues es una de las pocas epifanías donde Dios se manifiesta tan clara y directamente. No se trata del ángel de Jehová, tampoco de ángeles enviados por Dios. Esta es una manifestación explícita de Dios ante uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Qué privilegio el que tuvo Moisés de escuchar la voz de Dios saliendo de la zarza, aquella voz que le entregaba una misión, la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Precisamente al entender la situación y tratar de asimilar la magnitud de su misión, Moisés siente temor en su corazón y lo manifiesta frente al Padre diciendo, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Hoy día sería fácil juzgar a Moisés, pues ya conocemos la historia y sabemos que Dios hará grandes prodigios para apoyar a Moisés en su misión. Pero siendo sensatos, podríamos decir que probablemente nosotros en su lugar también sentiríamos lo mismo. ¿Te has sentido alguna vez como Moisés frente a alguna situación en tu vida? ¿Es factible que ese miedo que sintió Moisés tú lo conozcas? Es probable que hayas vivido o estés viviendo una situación que no comprendas, una noticia que te supera, una tarea que te apabulla, una misión que te desborda y que te sientes incapaz de asumir. Quizá haces cuenta de los recursos que tienes en tu haber y consideras que con ello poco lograrás, que no serán suficientes para recorrer ese camino, que te faltan cosas, bienes o posesiones para poder construir un futuro que parece incierto y no sabes si es bueno empezar el camino sabiendo que la armadura no está completa. En cualquier situación, ten cuidado porque muchas veces, a pesar de que Dios te ha proveído de grandes bendiciones y que tienes a tu mano muchos recursos, a pesar de ello, la duda persiste. Pues puede que ahora de lo que dudas es de tus capacidades, de tu experiencia, de tu habilidad para hacer las cosas, de tu efectividad para lograr. Quizá te faltan dones o eres aparentemente un árbol de poco fruto. Ten cuidado, estimado hermano. Cualquiera que sea la situación, te aseguro que el temor te jugará una mala pasada y te hará creer que ni ahora ni nunca estarás preparado. Sin embargo, si sientes miedo, no te sientas mal, pues es normal sentirlo. No obstante, recuerda siempre que puede ser solo una trampa y que realmente Dios te ha preparado para eso y para mucho más. A pesar de ello, cuando lo sientas, pregúntale a Dios qué debes hacer con ese miedo y quizá Él te responda como le respondió a Moisés. Moisés le pregunta a Dios sobre su identidad. No le pregunta sobre sus recursos o sobre sus capacidades. Le pregunta directamente si aún con lo que tiene y con lo que es, Él es la persona indicada para esa misión. Es claro que Moisés hizo cuentas rápidamente y no creyó ser la persona capacitada o preparada para emprender la tarea de libertar a Israel. Sin embargo, a pesar de que Moisés pregunta quién es Él, Dios no le responde acerca de su identidad. Dios no le dice, tú eres mi elegido o yo te formé desde el vientre de tu madre. No le dice cosas como, no te preocupes, confía en ti, tú eres fuerte, poderoso, valiente y tienes experiencia, pues naciste hebreo y creciste egipcio. No, nada de eso. Dios solo le dice, ve porque yo estaré contigo. Estimado hermano, perdóname si te digo que no importa qué tan fuerte eres, no importa si tienes mucha o poca experiencia, no interesa si tu bolsa está llena de recursos, no es determinante la cantidad de dones que crees tener, lo importante, lo que verdaderamente cuenta, es que Dios estará contigo. Deja de preocuparte por ese futuro incierto que no sabes cómo afrontar, deja de preguntarte si el dinero alcanzará o si tienes en ti las virtudes suficientes para triunfar. Más bien, procura agradar a Dios y asegúrate de tomar su mano para que vaya contigo. No quiero decirte con esto que no debes ocuparte del hacer. No quiero decirte que debes ser descuidado y dejar al azar lo que te corresponde. No, definitivamente tú debes hacer la tarea. Tú debes prepararte en la medida de lo posible. Pero a pesar de ello, nunca debes olvidar que lo verdaderamente determinante es que Dios esté contigo. En lo que debes concentrarte y enfocarte con disciplina es en conocer a quien entrega la misión. Debes procurar conocer a tu Padre, ir a diario a la Palabra de Dios para recibir la instrucción necesaria para agradarle y así entonces Dios se placerá en acompañarte, en bendecirte, en no dejarte nunca solo, pues tu puerta siempre está abierta al Señor. Tu oído siempre se inclina a su Palabra, tu corazón se inquieta por sus designios y te esmera sinceramente en ganar su favor. Hoy te invito, mi hermano, a estudiar ese modelo de Dios, pues Él nunca te asignará una misión para la que no estés preparado. Así lo hizo también con Gedeón cuando aquel hombre de Manasés es llamado en tiempo de jueces para liberar a Israel del yugo de los Madianitas. Al recibir la misión, al escuchar la instrucción del ángel de Jehová y sintiéndose débil, quizá pensando que Dios se había equivocado al asignarlo a él, entonces preguntó, Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi Padre. Como puede ver nuevamente, el elegido duda de sí mismo. Nuevamente pregunta por su identidad, ¿quién soy yo? Siendo de una tribu tan pequeña, de una familia tan pobre, y siendo yo el menor, ¿quién soy yo para llevar a cabo esa misión? Pero entonces Dios le respondió, Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los Madianitas como a un solo hombre. Estimado hermano, graba esto en tu corazón, no importa quién eres tú, importa que Dios estará contigo. Padre bueno, bendito sea tu nombre Jehová. Perdóname por olvidar quién es mi Dios. Perdóname por olvidar que mi Padre es el dueño y Señor de todo lo creado. Es la mano poderosa que dio vida a todo lo que ve en mis ojos. Aún las más grandes maravillas de la tierra y el espacio son solo una pincelada en el lienzo de tu creación. Perdóname porque al olvidarlo, entonces siento miedo, siento que la vida me queda grande, siento que los problemas me superarán y entonces trato de comparar el tamaño de mi ser frente a mis problemas y siempre salgo perdiendo. Siempre me siento menos, siento que no puedo, siento que fallaré y no puedo vivir así, Señor. El miedo no puede ser el idioma de un hijo de Dios. Enséñame de a poco y con paciencia, por favor, lo que enseñaste a Moisés y Gedeón. Recuérdame de constante que lo verdaderamente determinante no es quién soy yo, que lo único que debo valorar al respecto de mi identidad es que soy un hijo de Dios redimido por la obra de Jesús. Pero más allá de eso, lo importante no es quién soy, sino quién está conmigo. Lo importante, mi Señor, es que donde esté, a donde vaya, a la misión que me encargues, a los problemas que enfrente, a las noticias que lleguen, a las enfermedades y las tribulaciones, yo las enfrente, sabiendo que más allá de quién soy yo, lo que importa es que tú, Señor, estarás conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Buena noche. Lo declaramos porque así lo es, porque así lo creemos. Hoy es una buena noche. Es buena porque es la corona de un día hermoso, porque es el culmen de un caminar diario. Dios te ha bendecido con un día más de vida, de trabajo, de recursos, de provisión, de salud. Y aunque persistan algunos problemas, confiamos plenamente en que Dios se hará cargo, que nuestro Padre bueno vendrá en respuesta. Una buena noche. Te deseamos en esta ocasión y con ella una buena oración de la noche. Una oración que restaure tus fuerzas, que te haga recobrar la confianza, que renueve tu espíritu, que te alimente el alma y te sientas pleno como un hijo de Dios. En esta noche queremos bendecirte, queremos compartir contigo una bendición muy especial, dispuesta en el Antiguo Testamento y dada a Moisés como un recurso para ser usado con el pueblo de Israel. Antes de bendecirte, queremos pedirte por fe que creas con firmeza que hoy tu vida será bendecida, especialmente porque lo único que haremos es manifestar nuestra intención de bendecirte. Pero no somos nosotros quienes obrarán bendición en tu vida, solo seremos el instrumento que Dios usará para impartir su bendición. Pero será Dios mismo quien actúe con poder y maravillas en ti. En el libro de números, en los tiempos en que el pueblo de Israel traslegaba por el desierto, Dios le dijo a Moisés que debían comunicar a Aarón y sus hijos como orden sacerdotal para impartir bendición sobre el pueblo diciendo, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor te mire con agrado y te extienda su amor, el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. A Aarón y sus hijos impartirán la bendición, pero será Dios mismo quien bendecirá, guardará, mirará con agrado y extenderá su amor, el Señor mostrará su favor y les concederá la paz. Permítenos hoy en esta oración de la noche declarar e impartir sobre ti detalladamente, con entendimiento y con toda intención, esta bendición. El Señor te bendiga, bendecir es bien decir, por eso deseamos que el Señor diga bien de ti, que el Señor declare toda bondad sobre tu vida, que el Señor diga que tu salud estará bien, que el Señor diga bien de tu economía, que declare bien sobre tu familia y que declare bienestar sobre todo asunto apremiante, que llame a orden toda situación, toda necesidad y todo pendiente, que el Señor diga bien será suficiente, que el Señor lo declare bastará, pues Él es el único ser que tiene el poder de crear con su voz, cuando Dios dice se hace, pues su palabra tiene poder y si Él lo declara lo crea, que el Señor te bendiga, que cree todo bien sobre ti, el Señor te bendiga y te guarde, la palabra guardar en el Antiguo Testamento hace referencia a guardar con celo, como quien esconde y protege un tesoro, así deseamos que el Señor te guarde de todo mal, que guarde tu vida, que te proteja, que cuide tu salida y tu entrada, asimismo que tenga cuidado de los tuyos y de todas las personas que amas, que guarde también tus bienes, lo que con tanto esfuerzo y dedicación delante de Dios has construido, que guarde tu corazón de la ira, de la maldad, de la envidia y de los malos deseos, que guarde tu mente de los malos pensamientos y que construya en ti una voluntad fuerte y decidida por el bien, que el Señor te mire con agrado, anhelamos que el Dios de la vida incline siempre tu mirada con bondad hacia ti, que no pierda de vista tu caminar, que en sus ojos esté siempre tu andar, que te mire con agrado, con amor, con ternura y compasión, como cuando un niño pequeño tira de la mano de su padre y éste inclina su mirada para decirle, háblame, hijo, yo estoy aquí, que la mirada de Dios esté siempre sobre ti, especialmente cuando estés expuesto a cualquier peligro en el camino o a cualquier tentación en tu corazón, que sientas su mirada no sólo como el apoyo y la compañía, sino que la sientas también como tu invitación a ser mejor, a orar bien delante de Él, que la mirada de Dios sea siempre tu corrección y tu cuidado, que así como Él te mira con agrado, tú también pretendas agradarle sabiendo que Él observa todo tu actuar, te extienda su amor, cómo no desearte el amor de Dios, si Dios mismo es amor, desearte el amor de Dios es desearte todo lo bueno que pueda existir, no hay palabras que describan la cobertura que esto representa, aún los mejores deseos de mi corazón para tu vida se quedan cortos comparados con lo que el amor de Dios te puede dar, desearte el amor de Dios es desearte su compañía en todo tiempo, lugar y circunstancia, pero también es desearte su corrección, pues su amor no detiene ni contradice su justicia, saberte amado por Dios es la esperanza que nos impulsa a pesar de nuestras fallas y pecados, pues con su amor viene su perdón y su misericordia y sólo así podemos ser justificados, el Señor te muestra su favor, el favor de Dios es la manifestación de su gracia, recibir por gracia es recibir sin merecer, por tanto el favor de Dios es todo lo que recibimos a pesar de no ser merecedores de nada, pues justo no hay ni uno solo, en esta oración de la noche deseamos que por encima de tus errores esté el favor del Señor, que Dios se manifieste en tu debilidad, que Dios se haga grande en tu humildad, que el Señor muestre todo su favor a tu favor, que toda bendición de Dios sea derramada sobre tu vida por gracia, por amor o por la justificación que sólo Jesús puede otorgar y te conceda la paz, la paz de Dios sea contigo, pero que sea la paz de Juan capítulo 14 verso 27 cuando el Señor nos dice la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden, Jesús sabe que la paz del mundo es engañosa y pasajera, es más un sentido de tranquilidad temporal que una paz permanente, por eso no nos da esa paz, más bien nos brinda la paz verdadera, aquella de la que Pablo dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús, esta noche te deseo que la paz del Señor sea contigo, la paz que se basa en el gozo, esa capacidad de mantenerse casi inmutable, inquebrantable y firme a pesar y por encima de toda circunstancia, estimado hermano que esta declaración sea tuya para siempre, que tu boca también la profiera a favor de otros, que como Moisés y a Aarón seamos juntos un instrumento de Dios para impartir bendición a su pueblo. Amado Señor, hoy quiero sentirme como el pueblo de Israel cuando recibió esa declaración de Aarón porque tú dijiste así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Por eso creo, amadísimo Señor, que si esta bendición es impartida por un Hijo de Dios, tú actuarás a favor del que la recibe. No porque mis palabras tengan poder, no porque yo tenga la capacidad de crear bendición en la vida de los demás, se hará porque tú lo prometiste, se hará porque es tu palabra y tu palabra tiene poder. Bendice mi vida, papá, guarda mi entrada y mi salida, guarda mi corazón, mi mente y mi voluntad, estos tres elementos que componen mi alma, guarda mi cuerpo de toda enfermedad, dale fuerza y energía para avanzar cada día. Mírame con agrado, Padre bueno, a pesar de las manchas de mi pecado, límpiame y hazme agradable delante de ti. Extiende la plenitud de tu amor sobre mi vida, sobre todo lo que pienso, digo y hago. Muéstrame tu favor que me es necesario para seguir adelante y concédeme la paz en todos los días, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Dios te bendiga, querido oyente. Y como también somos humanos, te pedimos humildemente tu bendición para nosotros, para este canal de la oración de la noche y para todo el equipo de personas que a diario hacemos con amor este trabajo para agradar a Dios y para bendecir tu vida. Por favor, si deseas bendecirnos, déjanos con cariño tu bendición en los comentarios. Imparte sobre nosotros la palabra de Dios. Que tengas una gran noche de descanso en la paz del Señor. Amén y Amén. Bienvenido a la oración de la noche. Es una bendición poder acompañarte cada noche y disponernos juntos para orar a nuestro Señor, sabiendo que de Él proviene toda buena dádiva, que todo procede en nuestra vida de acuerdo a su voluntad y que como hijos de Dios estamos invitados a tener una relación real, apasionada y personal con nuestro amado Padre. Hoy quiero recordarte que a pesar de todas las luchas que enfrentas a diario, nunca debes sentirte solo. Te invito a no dar espacio a la tristeza y a la soledad. Rodéate y apóyate en las personas que te aman y descubrirás el amor y la compañía de Dios en los demás. En esta noche, la oración será nuestro idioma, nuestro canal para conectar con Dios y lo haremos con alegría en el corazón, pues Dios se goza en la oración de sus hijos. Especialmente, esa oración sencilla y sincera que sin mayores pretensiones se acerca al Padre para buscar perdón, consuelo, guía y salvación, sabiendo que todo lo demás será hecho por añadidura y que Dios recompensa a quienes le obedecen y le alegran. Tú eres un hijo de Dios, pues le has reconocido como tu Señor y Salvador. Has buscado de Él en las Escrituras, has deseado conocer su historia traducida en un Evangelio de salvación y por eso ahora te gozas en la verdad que te hizo libre. Esa verdad te dice en esta noche, querido oyente, que Jesús estuvo, está y estará contigo donde quiera que vayas, siempre y cuando guardes con celo sus mandatos en tu corazón y obres con rectitud, corrigiendo tus pasos, amando con intensidad a tu prójimo y sirviéndole al Señor de la mies. Por eso, hoy quiero pedirte que no dudes de la presencia de Jesús en tu vida y si acaso la tribulación, tu condición de pecado, la lejanía de tu soledad u otra situación te hacen dudar, entonces, como una señal, recordarás esta oración y traerás a tu memoria estas palabras que hoy declaramos juntos. Jesús es tu pastor, aquel que camina contigo, el que te cuida y te alimenta, el que te lleva a descansar a ver despastos, aquel que te protege y que vela por mantenerte a salvo en el camino. Jesús es el pastor de Lucas 15, aquel que teniendo noventa y nueve ovejas la deja en el campo y va prontamente a buscarte si estás perdido. Él te buscará siempre con afán y con gran preocupación, pues te ama y quiere rescatarte de la tristeza, la desesperanza y la depresión que quieren devorarte. Jesús te hallará aunque hayas cerrado el camino, nada podrá esconderte de su amparo y protección. Él dará contigo donde quiera que te encuentres y al encontrarte te limpiará de toda inmundicia, sanará tus heridas y con gusto te tomará sobre los hombros y te llevará de vuelta a casa. Él celebrará con los tuyos la alegría de tenerte de vuelta. Él hará una fiesta en tu nombre, pues habrá más alegría por un solo pecador que se arrepienta que por noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse. Jesús irá por ti dondequiera que estés, incluso aunque no le conocieras, Él se arriesgaría por ti, pues Él sí te conoce desde el vientre de tu madre. Antes de que tus ojos vieran la luz, Él ya te amaba y estuvo dispuesto a morir por ti antes de que tu cuerpo tuviese aliento de vida. Como fue por saqueo a Jericó, así irá por ti dondequiera que estés y te invitará a la mesa a compartir el pan con el Maestro. Aunque muchos te juzguen y lo juzguen a Él, aunque muchos te señalen y crean que no mereces perdón y reconciliación, Él cenará contigo, te hará por fe un Hijo de Dios, quitará el velo del pecado que ciega tus ojos y te abrirá la puerta de la salvación eterna. Tú solo esfuérzate, querido amigo, no pierdas la esperanza. Si has oído una y otra vez acerca de su nombre y sus milagros, por pequeño que te hagan sentir las circunstancias, no te detengas en la intención de tener un encuentro real y eterno con Él, pues seguramente Jesús te será oportuno, te verá, te llamará por tu nombre y a su lado hallarás paz y reconciliación. Jesús irá por ti dondequiera que vayas y aún en la condición que te encuentres, probablemente pienses que tu condición de pecado es tan grave y de una dimensión insuperable que tu relación con Dios es irreconciliable, pero sabes, debo decirte que te equivocas. No estoy desestimando tu pecado, pues bien haces en ser consciente de tus actos y tener una buena medida de lo que has hecho mal. Pero a pesar de ello, querido amigo, Jesús irá por ti. A pesar de que te sientas el hombre o la mujer más deshonrada e indigna, Él desechará tu estado de pecado y se fijará en la condición de arrepentimiento de tu corazón para liberarte y restaurar tu relación con Dios. Creo en ello, pues así lo hizo con el endemoniado gadareno, un hombre poseído por una legión de demonios, despojado de su casa y de sus bienes, despreciado por su familia, atado con grilletes y abandonado en el campo que daba voces y golpes con violencia, un hombre sucio, harapiento, maloliente y olvidado. Recuerda hermano que también Él, a pesar de su condición, fue hallado por Jesús. Jesús cruzó el mar, se alejó de su tierra, superó sus fronteras y en una región de la Decápolis, halló a este hombre. A pesar de estar poseído, de haber cometido posiblemente horribles pecados y de su violento comportamiento, Jesús no se fijó en su condición física y externa. Jesús vio en Él un alma eterna, vio en ese pobre hombre a un hijo de Dios. Por eso lo tomó con amor, lo liberó de los demonios que lo azotaban, lo limpió, lo sanó, lo restauró y lo envió de nuevo a su casa, dándole la oportunidad de recuperar su vida y su posición al lado de los suyos. ¿Aún dudas de Jesús? ¿Aún crees que tu condición de pecado es tan desastrosa que ni Jesús podrá restaurarte? Para Jesús no hay nada imposible, estimado oyente, y debes tenerlo por decreto en tu vida que no hay nada ni nadie que pueda apartarte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Como dejó escrito el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8 versos 35 al 39, ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito, por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como a ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor. Ni aún la muerte podrá separarte de su amor, pues hoy debes recordar que Jesús está al otro lado del Jordán. Al saber de la muerte de su amigo Lázaro, regresó a Judea a pesar de que en días anteriores habían intentado apedrearlo en aquella región. Con todo y eso llegó hasta el lugar donde Lázaro se hallaba muerto y al verlo lloró junto a María y Marta, sus hermanas. Luego, haciendo una oración al Padre, exclamó, Lázaro, sal fuera. Jesús levantó a Lázaro de entre los muertos y por eso te digo que aún hasta la muerte Él está dispuesto a ir por ti, pues en Él hay salvación y una nueva vida, una nueva y para siempre en Cristo Jesús. Padre amado, yo te pido que toda persona que se une a esta oración de la noche nunca olvide que Tú enviaste a Tu Hijo amado en su rescate, que no olvide que Jesús es su pastor que le buscará aunque esté perdido, que como oveja perdida, aún desorientada y golpeada, Él le limpiará y le tomará en sus hombros para llevarla de vuelta a la seguridad de su casa. Querido hermano, Jesús irá por ti como fue por saqueo a Jericó a pesar de su pecado, como fue por el endemoniado gadareno a Decápolis, a pesar de estar sucio, abandonado y endemoniado, como fue por Lázaro, aún hasta el final Él irá por ti para arrebatarte de las garras de la muerte y darte una nueva vida. Por favor, entrégale tu vida por completo y entonces tus ojos verán maravillas que tu mente no alcanza a imaginar. Los planes y propósitos de Dios superan por mucho tus expectativas. La añadidura que Dios pondrá por recompensa de tu recto caminar será abundante y para siempre. Pero por favor, por favor, entrégale toda tu vida al único ser que realmente la merece, al único que te ama y que nunca te fallará porque Jesús, hermano mío, nunca te fallará, pues hasta la cruz estuvo dispuesto a ir por ti para librarte de la muerte del pecado y darte vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén. Llega la noche y con ella el fin de la jornada para muchos, mientras para otros es el comienzo de una nueva rutina. Cierto es que cualquiera sea tu situación, queremos acompañarte con esta oración de la noche. Llegando a cada hogar, trabajo, medio de transporte o cualquier lugar desde donde te dispones a escuchar este mensaje. Hoy, con una intención muy particular, pues vamos a depositar en las manos del Maestro toda intención, toda necesidad, toda dolencia, queja, tristeza, anhelo o sueño que actualmente te acompaña en la vida. Vamos a orar juntos con pleno uso de nuestra facultad como hijos de Dios y con absoluta confianza de que Dios nos escucha y Jesús nos acompaña. Pues la palabra de Dios dice, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esa es nuestra esperanza, Señor, la posibilidad de acudir a ti siempre, pues tú no eres un Dios lejano, una figura inalcanzable a la cual solo debemos rendirle tributo y adoración. Porque, aunque cierto es que te gozas en la alabanza de tus hijos, cierto también es que tú te has placido en tener una relación real y cercana con la humanidad. Tú quieres que te reconozcamos como el Dios Todopoderoso, pero también quieres que con cariño y confianza te llamemos Padre. Papá, por eso yo hoy clamo tu nombre. Te llamo como un niño que teme y que necesita, como un pequeño desorientado que no sabe cómo ni por dónde avanzar. Clamo a ti porque eres mi refugio seguro, mi amparo y mi fortaleza. Tú eres la fuente de toda verdad y si un consejo quiero o necesito para mi vida, no quiero recibirlo del mundo, la moda o una falsa sociedad, tampoco de malos amigos o influencias. Yo quiero que ese consejo salga de tu palabra. Yo quiero que el tiempo y las formas las dispongas tú. Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 nos enseña no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. En esta noche y tomando esta palabra dada por el apóstol Pablo a los habitantes de Filipo, yo pretendo humildemente, Señor, orar por todas mis necesidades y las de todas las personas que hoy me acompañan en esta oración. Permítenos tomarla como una promesa. Facúltanos para orar con poder en tu nombre, Padre, en el nombre de tu Hijo y de tu Santo Espíritu para que nuestras palabras lleguen a ti con agrado y podamos esperar tranquilamente mientras tu voluntad se hace realidad. Tal vez no siempre como queremos, pero estoy seguro que siempre a nuestro favor. Padre bueno, lo primero que quiero pedirte es que mantengas en nosotros la calma y la tranquilidad por encima de toda circunstancia. Ayúdanos, por favor, a manejar nuestras emociones, a tener control de nuestros sentimientos y pensamientos para que de esta manera la angustia, la ansiedad, la depresión, el estrés o la incertidumbre no gobiernen nuestra oración. Más bien, como lo indica el apóstol Pablo, no estemos inquietos por nada y en toda ocasión con oración y ruego presentemos nuestras peticiones con acción de gracias. Entonces, confiados en ti, Señor, que todo lo puedes y manteniendo la paz en nuestros corazones, pensamientos y palabras, hoy nos disponemos a orar presentándote toda necesidad para que tú tomes el control y obres según tu tiempo y voluntad en nuestras vidas. Padre bueno, gracias por la vida y la conciencia de pecado que nos has dado como una revelación del Espíritu Santo para corregir nuestro proceder. gracias por toda circunstancia que acompaña nuestro caminar, pues estamos seguros, Señor, de que todo obra para bien a quienes te amamos y te servimos, papá. Gracias, Señor, por la salud de cada uno de mis hermanos. Gracias porque sea lo que sea que esté pasando, estoy seguro que tú, Señor, estás obrando. gracias porque aunque no lo entendemos hoy, seguramente mañana tú nos mostrarás que nos has librado de un mal mayor y que tus manos sostienen cada proceso vital de nuestro cuerpo. Por favor, controla cada diagnóstico, cada examen o procedimiento que sea realizado. Guía las manos de los médicos, mi Señor, para que obren en pos de tu voluntad y que nada suceda contrario a lo que deseas, Señor, pues confiamos en que nuestra salud es tuya y tú sabes muy bien cómo operar en lo secreto para glorificarte en nuestras vidas. Alienta, Padre bueno, a todo el personal médico para que obren con dedicación, esfuerzo y mucho cariño. que sean pacientes y voluntariosos, pues sabemos que su trabajo es muy difícil y que su carga es pesada. Por eso, clamamos para que tu gracia esté con ellos y puedas dinamizar y facilitar su labor. Gracias, Padre, por guardarnos de todo mal. Gracias porque incontables son las veces que en lo invisible tú has obrado a nuestro favor. especialmente cuando en muchas ocasiones nosotros mismos nos hemos expuesto a peligros innecesarios guiados por nuestra necedad. Gracias porque tu presencia ha sido constante y protectora. Nos has permitido vivir una buena vida, guardando nuestra salida y nuestra entrada para llegar siempre a casa con bienestar y salud. gracias porque incluso nuestros pies has guardado de tropezar constantemente y aún cuando hemos tropezado y caído tú nos has levantado, nos has limpiado, sanado nuestras heridas y restaurado para seguir adelante. gracias gracias Padre por nuestro trabajo, gracias por la oportunidad de valernos por nosotros mismos y gracias porque incluso cuando no hemos podido hacerlo tú has dispuesto de personas buenas que nos aman y que han cuidado de nosotros de manera especial y amorosa. Gracias porque mi trabajo me dignifica me hace sentir útil e importante gracias aún por la espera pues sé muy bien que los que no tienen trabajo pronto lo conseguirán y tú suplirás el pan a su casa para que no tengan necesidad bien lo dice tu palabra mi señor y yo creo en ella pues no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan por eso mi hermano solo espera y confía pues Dios te suplirá de un buen trabajo uno acorde a tus capacidades y que te permita demostrar todos los dones y frutos que has desarrollado en el espíritu de Dios gracias Padre por la oportunidad que nos concede de estudiar y prepararnos gracias por todos los hermanos que crecen en conocimiento tanto en sus disciplinas profesionales como en el estudio de la palabra que da vida guíalos por favor Padre mío aclara sus mentes y sus pensamientos concédeles sabiduría de lo alto para que con mucha disciplina puedan avanzar hasta el final Padre finalmente quiero agradecerte por todas las metas sueños y anhelos cumplidos gracias porque un día apenas eran intenciones del corazón pero poco a poco con el paso del tiempo y tu bendición nos has permitido construir todo de lo que hoy gozamos y aunque para algunos no parezca mucho para mí ha sido bueno justo y me ha bastado para gozarme todos los días en tu bendición gracias también por todas las bendiciones que están por venir gracias por todas las intenciones y sueños que has sembrado en el corazón de mis hermanos aprovecho también para pedirte Señor que depure nuestro corazón y que si algún sentir no tiene que ver contigo si algún deseo obedece más a la carne que al espíritu o no tiene que ver con tu voluntad por favor Señor deséchalo bórralo de nuestro anhelo y que solo persista todo lo que es bueno agradable y de bendición para nuestras vidas y el bienestar de los que nos rodean Padre bueno bendito sea tu nombre y bendita la hora en que puedo venir a ti ahora que ya presentamos nuestras súplicas en oración y ruego con acción de gracias permítenos esperar con gozo y paz tu voluntad con esa paz que sobrepasa todo entendimiento cuidando nuestros pensamientos y corazón en el nombre de Cristo Jesús amén y amén queremos darles la bienvenida para que juntos compartamos esta oración de la noche estamos seguros que Dios traerá a nuestra vida calma y descanso con su palabra y nuestro corazón será afirmado porque Dios es un Dios fiel a sus promesas hoy la vida cada vez está más agitada el tiempo corre más a prisa y pareciera que para nada nos alcanza no hace mucho que finalizó el año y ya vamos a la mitad de otro ha pasado como en un abrir y cerrar de ojos casi todas las actividades de la vida requieren inversión de tiempo en la espera citas médicas diligencias en bancos y otras entidades hacer largas filas para cancelar nuestras compras en fin necesitamos desarrollar la paciencia para no sumirnos en el desespero serán muchas las situaciones en las que lo único que podemos hacer es esperar por eso debemos mantener la calma ¿cuál es la medida de paciencia que tienen las personas? si miramos en la práctica son muy pocos los que poseen esta virtud por lo general la mayoría de las personas no la tienen y se refleja en sus rostros el afán y la ansiedad por tener que esperar por algo en este mundo donde la inmediatez se ha puesto de moda ¿qué debemos hacer para que internamente lleguemos a cultivar esta preciosa virtud? ¿por qué nos impacienta tanto tener que hacer una fila? si por más que nos afanemos como dice la escritura no podremos añadir a nuestra estatura un codo ¿será que por preocuparnos llegaremos más rápido? obviamente no ¿por qué sobrecargar innecesariamente nuestros cuerpos con afán y estrés? la impaciencia ha ganado bastante ventaja todo lo queremos en forma automática e instantánea ¿y qué pasa cuando hacemos peticiones a Dios y su respuesta no llega tan rápido como a todos nos gustaría? todo lo que deseamos y necesitamos quisiéramos tenerlo ya mismo pero el Señor sabe cuál es el tiempo propicio para contestarnos a Él no lo mueve el tiempo de hecho el tiempo que Él maneja es muy diferente al nuestro a nosotros nos rige el tiempo cronos con horas minutos y segundos a Él lo rigen los siglos las generaciones la eternidad no debemos ignorar que para Dios un día es como mil años y mil años como un día así que muchas veces nos invita a esperarlo con paciencia ¿cómo debemos esperar en Dios? la palabra nos dice en el Salmo 40 versos 1 y 2 pacientemente esperé al Señor y Él se inclinó hacia mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos esperar con paciencia para verlo venir con su ayuda y nos faltarán palabras para contar las maravillas que Él hará por nosotros esperar en Dios es cuando ponemos toda nuestra confianza en Él estando seguros que atenderá nuestros ruegos en su tiempo Dios sabe lo que hace Él desea perfeccionar nuestro carácter moldear nuestro corazón ante Él no podemos venir con exigencias sino con humildad sabiendo que en su perfecta voluntad Él va a atender nuestro clamor y va a ayudarnos a suplir todo para cubrir nuestras necesidades en algunas ocasiones porque nuestra necesidad es urgente y apremiante Dios responde de inmediato pero en lo demás no siempre es así nosotros perseguimos metas Dios persigue propósitos en los aeropuertos comúnmente se usa mucho la frase en espera oímos decir frecuentemente que debemos acomodarnos en sala de espera que podremos viajar pero nuestro cupo está en fila de espera en fin será que debemos como creyentes también acostumbrarnos a tener vidas en continua espera podríamos decir que sí porque debemos esperar que su palabra se cumpla esperar a ser libres del pecado que es nuestra lucha diaria y también esperar la segunda venida de Jesús si nosotros esperamos Dios también espera él espera que ninguno se pierda su palabra dice que él no es lento para cumplir su promesa como algunos piensan al contrario es paciente por amor a nosotros no quiere que nadie sea destruido al contrario él quiere que todos tengan arrepentimiento él espera hasta que seamos transformados y que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo el proceso continuará hasta que todos tengamos todo lo que nos falta para ser perfectos como lo es Cristo y poder conocer y confiar en él hay una hermosa promesa que con seguridad nos va a animar porque dice que ciertamente ninguno de los que esperan en él serán avergonzados ninguno de nosotros pasaremos vergüenza por confiar en Dios nuestra esperanza no acabará en desilusión pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios y nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón de amor y de paciencia la esperanza que depositamos en él no nos llenará de vergüenza porque Dios es fiel y cumple todo lo que promete venimos y ponemos delante del Señor nuestra causa y en este camino no podemos desistir fácil hasta ver que Dios nos responde recordemos que es esperar hasta que algo suceda el tiempo no lo podemos medir por eso somos ejercitados y entrenados en la esperanza mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que lo prometió sigamos confiando en que Dios nos salvará y nos auxiliará no dudemos ni un instante porque Dios cumple siempre sabemos que esperar no es fácil pero no somos los únicos que hemos tenido que hacer a través de la historia muchos son los personajes que fueron entrenados en la profesión de esperar solamente miremos dos de los muchos ejemplos que narra la Biblia dos personajes que tuvieron que esperar para recibir su promesa Abraham tuvo que esperar alrededor de 25 años para ver cumplida la promesa de ver a su hijo Isaac tenía 75 años cuando Dios lo llamó prometiéndole que sería padre de multitudes y hasta los 100 años vio nacer a su hijo José vendido por sus hermanos a los 17 años esperó 13 años incluido el tiempo en la cárcel hasta que pudo estar frente al faraón a los 30 años para ser nombrado el segundo hombre más poderoso de Egipto quizá nosotros no hemos tenido que esperar tantos años como ellos pero cualquiera que sea el tiempo de espera debemos confiar en que si Dios lo ha prometido veremos cumplirse su palabra en nuestra vida oremos Señor tu palabra es verdad tus promesas son ciertas prometiste salvarnos y cumpliste sacrificando a tu propio hijo por toda la humanidad nos prometiste vida eterna al creer en tu hijo Jesús y la tenemos tú siempre cumples tus promesas porque eres fiel Padre celestial la palabra que sale de tu boca no vuelve vacía sino que hará lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo que la enviaste sale la promesa de tus labios y no regresa sin cumplir tus órdenes esto nos da mucha confianza porque estamos ante un Dios absolutamente confiable Señor bendito la promesa que le diste a Josué fue espectacular porque dice que no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel todo se cumplió todas las promesas que hiciste a los israelitas no dejó de cumplirse ninguna de ellas cuánta confianza nos inspira leer esto mi Señor pues tú todo lo cumplirás Padre amado ayuda a nuestro corazón a creer en lo que dice para tener la certeza de que todo lo que está escrito es verdadero así como en Jeremías capítulo 1 verso 12 dice que tú apresuras tu palabra para ponerla por obra permítenos atesorar tus promesas y tener la seguridad de que si tú lo has dicho es cierto y se cumplirá bendito Señor qué hermoso es tener un Padre en el que podemos confiar con los ojos cerrados sin dudar porque así como cumpliste a tus siervos en el pasado ese mismo poder está vigente hoy para cumplir lo que nos has dicho creemos en tu fidelidad y en la verdad de tu santa palabra amén y amén sé que estás consciente que el área financiera es una de las partes más desafiantes que podemos tener en nuestra vida una y otra vez nos repetimos que el dinero no da felicidad y es cierto el único que nos da gozo y felicidad es el Señor pero lamentablemente vivimos en un mundo en el que para comer y vivir necesitamos dinero y digo lamentablemente porque se convierte en un juego que la misma sociedad nos impone pero tenemos que aprender a utilizar las finanzas como un aliado y no como un enemigo el Señor siempre ha hablado sobre las finanzas en su palabra y por eso nos invita a que trabajemos porque dice que el obrero es digno de su trabajo pero tenemos que aprender a que nuestra vida no gire en torno de las necesidades económicas debemos recordar que el Señor tiene siempre una solución para todo y lo que tenemos que aprender y aplicar en nuestra vida es su verdad perfecta no olvides que debemos hacer lo posible y dejar lo imposible en manos del más poderoso de todos que es nuestro Señor Jesucristo y para tener un área financiera sana lo primero que tenemos que entender es que el Señor es quien tiene la solución entonces si Dios es la respuesta lo que tienes que hacer es buscarlo constantemente no puedes pretender tener un área financiera próspera si no tienes una relación íntima con el Señor próspera no olvides que Dios siempre nos pide que nosotros pongamos de nuestra parte Dios te ha dado un gran poder a través de la palabra y si cambias tu actitud frente al dinero todo tu entorno será renovado y se alineará en un solo sentir de prosperidad y abundancia así que recuerda que todo lo que sale de tu boca será lo que tendrás en tu vida entonces si solamente tienes miedo depresión y todo lo que confiesa tu boca es deudas y confusión eso es lo que vas a tener así que el mejor consejo que te puedo dar es que bendigas todo lo que llega a tu vida eso te ayudará a transformar la manera en la que procesas todo lo que vives si recibes todo con inconformismo y amargura lo único que tendrás es eso pero si al contrario transformas tu forma de recibir las cosas te sorprenderá el resultado entonces te voy a dar un ejemplo básico cuando llegue tu sueldo vas a bendecirlo lo vas a entregar al señor vas a darle lo que él se merece y vas a entender que él te lo ha dado como un instrumento de bendición y no como una respuesta a tu desesperación si es verdad puedes estar atravesando muchos problemas económicos pero no tienes que transformar toda tu vida e ir en torno al problema al contrario tienes que tomar esos problemas e ir en pos del señor entiende que no porque estés pasando por un momento difícil quiere decir que dejaste de ser próspero al contrario ahí es cuando más debes afianzarte en Dios y declarar que eres abundante que Dios trae lluvia de provisión a tu vida y que tu boca cree lo que tus ojos no ven otro punto importante que tienes que resaltar es que debes reconciliarte y perdonarte no supongas que eres el único que se ha equivocado todos hemos pasado por ahí hemos llenado nuestra vida de amargura y tristeza todos hemos tomado decisiones económicas dudosas que nos han separado probablemente de lo que Dios quería para nosotros pero Dios ya nos perdonó ahora la pregunta es tú ya te perdonaste es doloroso ver como a veces actuamos como si no mereciéramos la bendición de Dios o como si Dios nos estuviera castigando y fuera pecado el querer un mejor bienestar económico y eso no es así lo que sí está mal es que el dinero se convierta en tu Dios y que olvides que el Señor es quien te sustenta y te brinda respuesta así que ahí donde estás tienes que examinarte y si tienes problemas contigo mismo si crees que te tienes que perdonar ve delante de Dios y expón tu caso cuéntale lo que sientes si te sientes culpable por las decisiones que tomaste o si te sientes cargado porque crees que por tu culpa tu familia está atravesando momentos de dificultad todo eso tienes que entregarlo al Señor y reconciliarte contigo mismo entendiendo que la prosperidad no solamente es económica esa solo es una parte la prosperidad verdaderamente viene del Espíritu si tu Espíritu es abundante si tu Espíritu es libre de toda presión de culpabilidad es lo que vas a recibir cuando entiendas esto comenzarás a recibir abundancia financiera personal en tu trabajo en tu familia y en todas las áreas de tu vida deja de creer que el dinero es la solución para todo porque la estabilidad económica verdaderamente es la consecuencia inevitable de tener una vida en plenitud con Dios es el momento ideal para que crees una conexión verdadera con el Señor entiende que la abundancia es la suma de muchas soluciones que Dios brinda a tu vida Él quiere ayudarte en tu área espiritual Él quiere brindarte una respuesta para tu familia desea brindarte una paz que sobrepasa todo entendimiento en tu área financiera quiere darte un trabajo estable quiere abrir las puertas que siempre has soñado y quiere cumplir un propósito sobrenatural en tu vida y todo esto lo vas a lograr si lo buscas constantemente si renuncias a ti mismo a tu egoísmo y a toda la necedad que te ha alejado de Dios confiesas que Jesucristo es tu salvador personal no esperes más si ya tienes la respuesta ve delante de Él recuerda que Él es lo más importante por último te quiero preguntar Cristo murió por ti ¿qué darás tú por Él? Oremos Padre Santo gracias por tu amor y tu fidelidad gracias porque hoy tienes una verdad clara para mí y me recuerdas que la prosperidad no proviene de la parte económica sino que proviene de tu espíritu por eso Señor hoy quiero abrazar la prosperidad que verdaderamente importa y es la que tú me das a diario renuncio a todas las mentiras que la sociedad ha impuesto en mi mente haciéndome creer que el dinero es el autor de mi felicidad ayúdame a borrar esas mentiras que he creído a diario diciéndome que si no tengo dinero no podré ser feliz porque es mentira hoy entiendo que la verdadera felicidad se aloja en tu presencia debo confesarte que he tenido momentos de debilidad donde me he sentido triste porque las deudas me han agobiado pero quiero declarar que aunque mis ojos no vean la respuesta aún voy a confiar plenamente en ti y voy a vivir una vida tranquila y plena llena de abundancia y prosperidad porque entiendo que tú eres mi respuesta oportuna y que aunque mis ojos no lo ven tú ya estás actuando y tienes una solución efectiva y exitosa para mí señor ayúdame a ser radical a ser más inteligente con mis finanzas y a entender que mi vida no gira en torno al dinero sino que soy un compuesto de muchas áreas que necesito trabajar así que ayúdame a ser un buen trabajador ser una buena persona ayúdame a ser un buen hijo a ser un buen padre ayúdame a ser generoso en fin te entrego cada una de las áreas que sabes que debo trabajar para que tú seas soberano y me sorprendas y me lleves al lugar que tú deseas para mí hoy declaro señor que mi confianza está puesta en el rey de reyes y señor de señores el único rey y soberano dueño del oro y la plata no habrá nada que se levante contra mí porque tú estás defendiéndome tú ya perdonaste mis errores y las decisiones que he tomado basado en emociones y por no preguntarte a ti ayúdame señor a perdonarme a mí mismo a no vivir en el pasado creyendo que por mi culpa estoy donde estoy porque tú ya me perdonaste me redimiste y quieres trabajar en mí así que permíteme señor vivir conforme a tu plan permíteme ser inteligente y no vivir basado en emociones sino vivir basado en tu verdad te entrego mi vida declaro que todos los problemas económicos que tengo serán disipados en tu presencia y que podré ver la solución conforme a tu voluntad en el tiempo correcto gracias porque eres fiel y soberano Dios te amo con todo mi corazón y te entrego toda mi vida en el nombre de Jesús amén y amén los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas levantarán alas como las águilas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Isaías capítulo 40 verso 31 espero que hayas tenido un hermoso día quiero que finalices este día con esta promesa de Dios Él te quiere animar y recordar que por más desafiante y difícil que sean las nuevas experiencias que estás viviendo Él te acompañará y te entregará una plena seguridad de que renovará tus fuerzas y jamás estarás cansado en Él hay un secreto muy hermoso que Dios te quiere recordar y es que para vivir de forma victoriosa debes recargar tu fe en Él el Espíritu Santo nos recuerda que en Él tenemos acceso directo a su paz que sobrepasa todo entendimiento que no depende de las circunstancias sino que brilla aún cuando el mundo te dice lo contrario también quiere que recuerdes que el gozo no es una emoción sino que es una convicción que mueve tu espíritu para estar pleno y consciente de que Dios es quien pelea tus batallas y no hay mejor manera de finalizar tu día que con la garantía de que su gran amor estará contigo y serás como un águila incansable recuerda que Jesús nos ama tanto que murió en la cruz por nosotros así que si decides seguir su verdad vas a transformar tu vida y nada volverá a ser igual Jesús llega a transformar de manera sobrenatural todo nuestro ser cuando lo tenemos a Él vivimos en un constante agradecimiento porque es imposible no adorarlo al ver lo milagroso y misericordioso que es y lo mejor es que Dios es tan perfecto que desea premiar tu fidelidad acompañándote en cada paso que des ahora tienes que estar consciente del gran amor de Dios este es capaz de quitar todo lo negativo y llenarte de una energía tan sorprendente y hermosa que tus pensamientos serán transformados y cubiertos de éxito y de su voz sobrenatural Jeremías capítulo 29 verso 11 dice yo sé los planes que tengo para ustedes planes para su bienestar y no para su mal a fin de darles un futuro lleno de esperanza yo el Señor lo afirmo nadie duda de que el Señor tiene grandes cosas para ti tal vez el único que tiene temor eres tú así que es momento de que confíes en lo que el Señor te está diciendo una y otra vez en su palabra él tiene un propósito grande para ti y debes entregarle el control completo de tu vida para que te direccione hacia la victoria y lo mejor de este proceso es que vas a vivirlo al lado de un Padre perfecto Él desea que todo esté bien en tu vida Él no te va a dejar solo Él hará todo lo posible para que recibas lo que necesites y que se logre ese propósito tan hermoso que ha diseñado aún antes de que llegaras a la tierra recuerda que Dios nunca falla sus promesas en pocas palabras recuerda que Dios nos renueva cada día para que así seamos como las águilas descansando en su control perfecto y fuerte e invencible Él ha vencido todo y seguirá luchando por nosotros por eso debemos permanecer firmes para entender que en Él tendremos la mejor receta del éxito para la vida así que es tiempo de que no te inquietes por nada más bien siempre con oración y ruego presenta tus peticiones a Dios y dale gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús comienza a vivir una vida fundamentada en la paz y la alegría del Señor comienza a volar como nunca de la mano de Dios es el momento de que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que su luz sea la que abra todas las puertas que sean necesarias para cumplir ese propósito eterno que ha prometido para ti por último te aconsejo que llenes tu boca de agradecimientos continuos al Padre dile cuánto te amo Señor fuerza mía Dios tú eres mi roca mi amparo mi libertador eres mi alta respuesta el peñasco en que me refugio eres mi escudo el poder que me salva mi más alto escondite quien comporta mi alma y me brinda dirección eres lo mejor que me ha pasado antes de ti no era nadie pero hoy soy tu hijo amado y me siento apoyado contigo sé que lograré más de lo que he imaginado por esto yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor porque tú eres mi protector mi refugio en momentos de angustia no te canses de repetirlo una y otra vez no hay un lugar más hermoso y seguro que bajo las alas de aquel que ha dado todo para salvarte y brindarte un propósito eterno descansa en el Señor y recuerda que Él está a tu lado aun cuando estás durmiendo pues te ama para siempre y su amor no tiene fecha de vencimiento óremos Padre celestial gracias por tu amor y fidelidad gracias porque he finalizado mi día y puedo venir delante de ti confiado y lleno de gozo porque a pesar de los desafíos que enfrenté tú estuviste ahí conmigo defendiéndome y dando la cara por mí es hermoso sentir tu presencia acompañándome y también es hermoso recordar las promesas que me has dado a través de tu palabra diciéndome que vas a darme un descanso eterno que voy a volar como las águilas y no voy a estar cansado porque tú serás quien renueva mis fuerzas esta promesa llena mi vida de esperanza porque como sabes tengo días difíciles a veces en el trabajo me siento agotado las personas son difíciles de tratar tengo muchos desafíos pero tú señor siempre has estado ahí para brindarme una respuesta y por eso te alabo y te doy gracias quiero descansar en tu palabra quiero recordar una y otra vez que tú eres quien lucha por mí por eso señor vengo delante de ti adorándote y entregándote todo mi corazón todo lo que soy y pidiéndote que te manifiestes y hagas efectivo tu propósito en mí no quiero vivir una vida egoísta una vida donde solamente piense en mí por eso te pido que me ayudes a enfocarme en ti en lo verdaderamente importante hoy me has entregado una solución para vivir confiado y es afianzar mi fe en ti yo sé señor que la fe es la respuesta para toda situación por eso te pido que me ayudes a ser más semejante a ti a creer aunque mis ojos no lo vean y a poder aprender a esperar en tu tiempo correcto perdóname porque a veces soy impaciente y deseo todo bajo mis términos y a veces hasta te exijo que las cosas sucedan en el momento que yo deseo y por eso te pido perdón pues sé que no es lo correcto sé que debo aprender a confiar en ti y que aunque tú me dieras las cosas en el instante que yo quiero no sería lo correcto porque faltaría algo y es tu cobertura por eso te pido que me ayudes a esperar en tu presencia hazme más paciente más sabio y recuérdame siempre que no hay mejor lugar que estar bajo tus alas señor te entrego el día de mañana para que sea un día exitoso te entrego todos mis sueños todas mis metas te entrego a mis compañeros de trabajo tú sabes señor todas las cosas y desafíos que ellos están viviendo en este momento así que te pido que te reveles a ellos y que te puedan conocer verdaderamente también oro por mis jefes te pido que puedan escuchar tu voz de manera más clara y puedan seguir tu ejemplo de liderazgo para que las cosas salgan cada día mejor en el trabajo te entrego a mi familia y declaro que la gloria postrera de mi hogar será mayor que la primera te doy gracias porque tú tienes la respuesta a cada una de las áreas de mi vida te amo con todo mi corazón te entrego todo lo que soy en el nombre de Jesús amén y amén todos hemos conocido a un Dios como un Padre lleno de amor que nos ha bendecido y nos ha dado toda clase de provisión nos ha guiado nos ha traído con su bendita presencia la paz verdadera sobre la cual reposa nuestra alma sin embargo cuando vienen los días de prueba en nuestra vida nos hacemos preguntas y desconcertados no entendemos por qué tenemos que pasar por situaciones tan adversas que en muchos momentos conmueven nuestras entrañas porque Dios permite que venga dolor a nuestra existencia muchas veces el ser humano es el que se aleja de Dios en su corazón y poco a poco va perdiendo el interés por agradar al Señor con su comportamiento indiferente se revela contra Dios y no lo obedece ni lo busca como lo merece su nombre recordemos que si somos fieles Él estará con nosotros cuando lo necesitemos y podremos encontrarlo pero si lo abandonamos Él también nos abandonará y la escritura dice que rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y a adivinos no está bien adorar a dioses falsos ni tampoco desobedecer a Dios por eso su palabra es enfática y nos dice que si como seres humanos no queremos nada con Dios llegará el día en que Él tampoco va a querer nada con nosotros muchas preguntas vienen a nuestra mente sobre todo cuando experimentamos días difíciles pero al reflexionar concluimos que Dios sin duda alguna es un Padre amoroso lleno de bondad Él está vestido de misericordia y muchas veces hemos comprobado como Él nos ha sacado de tiempos tormentosos nos ha devuelto la alegría y ha cambiado nuestro lamento en alegre danza Él nada tiene que ver con el dolor que experimentamos porque Él no es un Dios que se complace en hacernos mal todo tiene que ver con la actitud del corazón por eso su consejo nos dice buscad al Señor mientras pueda ser hallado buscadle mientras está cercano hay un momento oportuno para buscar al Señor Dios espera siempre que mostremos arrepentimiento pero sobre todo que nos acerquemos a Él para que del cielo lluevan sobre nosotros sus bendiciones así que no depende de Dios depende de nosotros el tiempo propicio para buscar el rostro de Dios es ahora no esperemos estar abrumados y llenos de preocupaciones para ir a su búsqueda Dios mira si sentimos un verdadero deseo por Él si con humildad procuramos estar a su lado y aunque Él ve nuestra necesidad también sabe que su presencia lo puede cambiar todo si Dios ve que tenemos un genuino interés por Él y que no somos solamente movidos por el dolor que enfrentamos o la angustia que nos causa la vida Él derramará su bondad sobre cada uno de sus hijos nos aliviará y nos sacará del hoyo de la desesperación para Dios nada es difícil tampoco nada es imposible Él todo lo puede hacer en un instante su salvación puede enviarla cuando Él quiera no podemos ser personas de doble ánimo sino mantenernos siempre con la actitud sincera de buscar al Señor diariamente en Jeremías capítulo 17 verso 10 el Señor nos dice yo el Señor escudriño el corazón pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos según el fruto de sus obras entonces nos queda claro que Dios está más interesado en tener nuestro corazón para que nos mostremos como verdaderos hijos y no que solamente nos acerquemos a Él en busca de la dádiva Él conoce nuestros pensamientos y ve lo que tenemos dentro Él observa si tenemos amor por Él y por su palabra si estamos dispuestos a obedecerlo y seguirlo o si solamente nos acercamos en busca de su ayuda aunque tenemos necesidades reales como el pago de deudas y compromisos o resolver asuntos legales y una infinidad de problemas personales que sin duda alguna Dios puede resolver en un abrir y cerrar de ojos de hecho hemos visto a Dios actuar muchas veces a nuestro favor pero ¿y qué de nuestro corazón? ¿le pertenece por completo a Dios? ¿o está tan fraccionado con los apegos de la vida que no le reservamos ni el más ínfimo espacio? Reflexionemos y miremos ¿qué lugar está ocupando el Señor? ¿es el primero en todo? ¿o dónde lo tenemos relegado? Nos hemos dejado absorber por los afanes de la vida y sólo lo buscamos porque lo necesitamos pongamos en balanza nuestras prioridades siendo la búsqueda del Señor la primera incluyamos en la lista todo lo demás pero nunca dejemos de darle al Señor el lugar que le corresponde Dios Dios es quien multiplica nuestras alegrías pero no lo reemplacemos ni por la más grande de las bendiciones nuestro corazón debe permanecer intacto frente a su majestad Él lo conoce y lo ve todo finalmente como dice la escritura Él es el Dios que me ve así como Él escucha nuestros gritos suplicantes Él también ve la actitud que tenemos al buscarle ¿somos movidos por el amor y la confianza que le tenemos? ¿o sólo nos acercamos porque nos encontramos en una situación sin salida? Dios quiere poner todo en orden quiere ver nuestra vida equilibrada dándole el lugar a lo que es importante y con el firme deseo de agradarle entreguemos al Señor todo obstáculo que nos impide buscarlo como Él lo desea oremos Padre Celestial delante de ti estamos y aunque tenemos situaciones que arreglar y en las que necesitamos tu intervención divina en esta hora las ponemos a un lado porque más nos interesa tener un corazón limpio con intenciones y motivaciones correctas buscarte con sinceridad porque por encima de nuestras necesidades estás tú y sabemos que buscando primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo demás nos llegará como añadidura no queremos preocuparnos en este momento por lo que vamos a comer o por lo que vamos a beber ni por lo que vamos a vestir porque tú lo suples todo Señor sabemos que en el cielo tenemos un Padre y que tú sabes todo lo que necesitamos hoy podemos entender que lo más importante es poder reconocerte como el único Dios verdadero el único Rey y que hagamos todo lo que nos pides tenemos la certeza que a su debido tiempo nos darás todo lo que estamos necesitando Padre toma nuestro corazón perdona todo desinterés que hemos tenido perdónanos por no buscarte como es debido por no corresponder a tu amor hoy te reconocemos como el principal motivo de esta oración guarda nuestro corazón no queremos ocuparnos solamente de las cosas temporales que se gastan con el uso queremos ocuparnos de ti de tu presencia de buscar con insistencia tu rostro para darte el mejor lugar en nuestra vida y en nuestro corazón pon en nosotros hambre y sed por ti queremos darte la honra de vida a tu nombre y a tu majestad hoy Señor te decimos que te amamos que sin ti nada somos y sin ti nada lograremos sabemos que las pruebas son inevitables pero confiados estamos en que tendremos tu auxilio divino Señor quita de nosotros todo lo que no te agrade todo lo que no debemos conservar te pedimos que escudriñes nuestra mente que apruebe nuestro corazón y coloques dentro de nosotros un espíritu recto que elija alabar y bendecir tu nombre con júbilo y gozo queremos que tú nos gobiernes para estar tranquilos al elegirte como el Dios que nos bendice con su paz y su dulce amor Padre de misericordia tomamos la decisión de acercarnos más a ti y de valorarte como es debido de darte el lugar de honra que te pertenece amarte Señor por encima de todas las cosas amarte con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas te damos gracias por tu infinito amor y por tu inmensa paciencia te amamos mi Rey Señor amén y amén apreciado oyente ten la seguridad de que el tiempo que inviertes en buscar la presencia del Señor no se quedará sin recompensa que todas las veces que te presentes ante Él Dios te mirará con agrado porque más que buscar sus añadiduras lo que quieres es disfrutar de su dulce compañía Dios mirará como tu corazón hoy se quiere desbordar de amor por Él y de regreso Él traerá lo mejor para ti y para los tuyos sobre todo hará que tengas una vida con sentido y propósito y aunque tus ojos en este momento no vean Dios Dios se va a ocupar de todos tus asuntos aunque no puedas verlo Dios siempre estará obrando y dándote todo su favor ocúpate de Él que Dios se ocupará de ti la mejor forma de finalizar el día es escuchando a Dios es claro que vivimos en una época donde hay una cantidad de información desmedida donde todo el mundo parece tener una opinión ciencia los filósofos aún personas que creen saber mucho pero sólo alardean mentiras tus amigos enemigos compañeros de la iglesia del trabajo mejor dicho son muchas las personas personas que quieren hablar y dar su opinión y lo peor es que podemos pasar horas escuchándolos y lo verdaderamente triste es preguntarnos ¿por qué escuchamos a todos menos al Espíritu Santo? no caigamos en la tentación de dedicarle más tiempo a las personas mundo entretenimiento y chismes que a la palabra de Dios y a una comunión verdadera con Él no decidamos ser como los que tienen ansia de oír la opinión de los demás deseando saber lo que piensan todas las personas cuando nuestro mayor interés debería ser saber qué piensa Dios conocer sus secretos sus planes y sus opiniones sobre nosotros en serio es muy triste porque yo a veces caigo en eso y comienzo a darle vueltas en mi mente a lo que la gente dirá de mi trabajo de mi casa o mi familia pero me olvidé que en verdad nada de eso importa porque lo que de verdad importa está en Dios y es lo último que busco por distraerme con cosas pasajeras dijo Jesús pero cuando venga el Espíritu de verdad Él los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir podemos entablar una conversación profunda y encontrarás verdades opiniones válidas valiosas que te ayudarán y te apoyarán en tus planes y talentos que no están llenas de envidia o mentira como las que proporciona el mundo el Espíritu Santo nos quiere hablar Él desea que entendamos que con Él podremos tomar decisiones que tengan sentido y que vayan de la mano con el propósito de Dios es el momento de que dejes de desviar tu mirada de lo importante y recuerdes que el Señor es el único que lo sabe todo de ti no solamente el Espíritu nos guía a la verdad sino que nos hace saber lo que habrá de venir es decir lo que guarda el futuro entonces si quieres conocer más cosas sobre ti tu futuro tus sueños tus planes si tienes sentido en lo que estás trabajando o mejor no o si tienes que tomar otro camino todo esto lo puedes responder con el Señor es momento de que lo busques es momento de que entiendas ese amor tan increíble que tiene para ti es momento de que escuches lo que tiene que decirte él te dejó un manual para que puedas leerlo pero también para que puedas interpretarlo junto con él es momento de que vivas la experiencia increíble de que al despertar puedas mirarte al espejo y que el Señor te hable claramente y te diga lo importante que eres el gran plan que tiene para ti Jeremías capítulo 33 verso 3 es un versículo famoso que aprendemos muy jóvenes y dice clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes y no sé si tú creías que sólo era que tú fueras a orar y él te diera y no existiera una conversación porque si pensabas eso estás equivocado porque si lo hacemos así sería un camino de una sola vía sin retorno y te quedarías con media bendición ese clama a mí y yo te responderé es su respuesta literal su voz en tu vida es lo que él desea compartir contigo tal vez esta vez no tenga nada que ver contigo porque él te dice que ores por alguien que conoces y lo haces porque entendemos que una relación es de dos de eso se trata escuchar a Dios él desea que dejes de escuchar a todos los demás por encima de él y te enfoques en él y él te promete que tu vida será transformada él es un consejero perfecto Jesús nos dijo yo soy el camino y la verdad y la vida nadie viene al padre sino por mí la palabra consejero en el hebreo significa asesorar abogado literal por si fuera poco él es nuestro defensor él va delante de nosotros él es el verdadero camino a la verdad libertad y todo lo que podríamos necesitar convirtiéndose en todo para nosotros Jesús no solo es admirable consejero sino admirable en paciencia misericordia amor y constancia porque él está dispuesto siempre a darnos nuevas oportunidades y a entregarnos la salvación recibiéndonos con los brazos abiertos él es todopoderoso y desea hablarnos así que abre tu corazón y entrega todo lo que eres en las manos del Señor no bañes tu corazón con lo que el mundo tiene por decirte porque está lleno de envidia mentiras y probablemente de fracaso así que enfócate en Dios él tiene corrección enseñanzas amor apoyo incondicional y quiere que recuerdes quién es él y que aún con todo ese poder majestuoso desea ser tu mejor amigo porque te ama proverbios capítulo 18 verso 10 dice torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado él lo es todo él es nuestro sanador nuestro proveedor príncipe de paz nuestra torre fuerte nuestro padre en pocas palabras él generó una solución a todo cuanto nos rodea para que en él estemos seguros porque todo el mundo puede ser inconstante pero Dios no lo es él es permanente y nunca cambia por eso lo único que debes hacer es correr a él y escucharlo y lo demás llegará sorprendiendo tu vida oremos señor estoy feliz de escuchar tu voz gracias porque estoy vivo porque mi familia ve tus obras a diario gracias porque puedo vivir en tu presencia porque tu verdad me ha transformado hoy me acerco a ti para pedirte perdón pues en muchas ocasiones he fallado me he olvidado de que me has escogido para ser santo y he dejado que mis debilidades se apropien de mí perdóname porque he escuchado a todos antes de ti y eso no tiene sentido por eso estoy arrepentido si no fuera por ti no podría hablar contigo por eso quiero honrar este sacrificio y te pido que me limpies y me hagas nuevo en ti espíritu santo vengo delante de ti con hambre de escuchar tu voz todo lo que has hecho por mí ha sido tan hermoso te he podido ver y conocer de muchas maneras a través de la palabra he podido presenciar tantos milagros tuyos pero hoy quiero aumentar mi relación contigo llevándola a un nuevo nivel de intimidad máximo donde yo pueda escuchar tu voz donde pueda enfocarme en ti y deje de querer complacer a los hombres buscando su aprobación de forma equivocada donde no solamente se trate de mí sino de ti donde pueda compartir mis sueños y tú puedas compartir los tuyos donde existe una verdadera relación por eso te pido que me hables fuertemente que tu voz retumbe en mi interior y que desde hoy se marque un antes y un después en nuestra relación para que pueda escucharte a diario y podamos volvernos los mejores amigos de verdad ahora señor reconozco que necesito tu ayuda no distraerme con lo que dice el mundo no es fácil porque soy humano y me equivoco por eso te pido que no sean mis fuerzas sino tu gracia la que actúe por mí en cada momento también te doy gracias por el privilegio de conocerte no sólo como un dios poderoso sino como mi amigo que está siempre para mí y me ama de forma incondicional gracias por entregarme instantes hermosos donde siento tu fiel cuidado y tu voz guiándome por fortalecerme en los momentos difíciles y por todo lo bueno que haces y harás por mí gracias porque nunca me abandonas y entiendes cada una de mis luchas y aún así deseas hablarme y que sea más semejante a ti Dios mío cada día necesito más de ti gracias porque siempre nutres mi corazón y me das la fuerza energía y sabiduría para continuar y enfrentar cada reto que viene a mí ahora me comprometo a escucharte y a enfocarme en ti siempre te amo mucho eres lo mejor que me ha pasado en el nombre de Jesús amén y amén estamos acostumbrados a pedir pero muy poco a dar hoy día es muy común encontrar en internet plegarias al señor pidiendo su provisión para esto que necesito o diciéndole señor tengo una deuda y necesito tal milagro y así encontramos cantidad de oraciones para pedir milagros financieros y está bien Dios puede responder a esas plegarias es más en nuestro canal encuentras oraciones para pedir milagros financieros pero lo que yo siempre enfatizo en ellas es que para recibir estos milagros debes también dar tu paso de fe recuerda que la fe sin obras es muerta muchas personas escuchan que Jesús puede hacer milagros y llegan a pedir el suyo sin pagar el precio y por eso yo quiero hablarles sobre el poder del dar literalmente Jesús nos dice que es mejor dar que recibir y esto tiene muchas razones y una de esas es la bendición que recae sobre nosotros cuando decidimos dar no me refiero a que de una vez vas a recibir dinero multiplicado y donde la única razón de dar es tener algo a cambio porque de eso no se trata pues cuando das la bendición llega de forma inevitable porque Dios es fiel y mira tu corazón la Biblia dice cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón no de mala gana ni por obligación porque Dios ama al que da con alegría todo se trata de la motivación que hay en tu corazón por eso no sirve de nada que des esperando algo a cambio porque esa motivación mata el hecho de que estés dando pero cuando entiendes que Dios da siempre comprendes que eres instrumento del Señor aquí en la tierra y que probablemente debes aprender a entregar porque eso es lo que el Señor te está pidiendo muchas personas exitosas en la tierra entendieron esta fórmula y han decidido siempre guardar su 10% de ganancias y entregarlo a la iglesia en pocas palabras al Señor y actualmente son millonarios pues ellos entendieron ese principio financiero ahora yo te quiero decir por qué no lo haces si personas que probablemente no conocen del todo al Señor honran este principio y tú que conoces la verdad de lo increíble y hermoso que es has decidido simplemente esperar que lleguen las bendiciones y no dar nada porque tienes muchas excusas te voy a contar una historia de mi vida recuerdo cuando estaba en mi último año de bachillerato mis padres tuvieron un desafío económico bastante grande ellos tenían una tienda de barrio y este negocio comenzó a decaer ese año necesitaba cubrir bastantes gastos en mi colegiatura un día subí todo agobiado por esta circunstancia a orar a mi lugar favorito de la casa una azotea que tenía una muy linda vista de San Gil allí me arrodillé y con lágrimas en mis ojos clamé al Señor por su ayuda él me habló y me dijo suma lo que debes así lo hice saqué una lista de todos mis compromisos todos esos compromisos que debía cubrir y recuerdo que la suma de todo daba 500 mil pesos colombianos sin incluir una deuda en la matrícula de mi colegio la cual yo desconocía su valor después de orar y entregar esa carga al Señor se acercó la hora de ir a la iglesia me sequé las lágrimas y salí al servicio dominical de mi iglesia camino allí a un lado de la acera encontré tres billetes envueltos y sumaban 50 mil pesos colombianos llegué a la iglesia super feliz porque Dios ya estaba respondiendo a mi oración pero mi gozo menguó cuando el pastor de mi iglesia empezó a predicar acerca del diezmo en Malaquías capítulo 3 verso 10 al escuchar esta palabra Dios retó mi corazón y sentí el impulso de probarle a Dios que le creía y tal como sintió Abraham cuando iba a sacrificar a su hijo me sentí yo confrontado y dije Dios mío tú sabes que necesito este dinero tú me lo acabas de dar y ahora me los pides pero señor si me pudiste dar 50 mil yo sé que tú me podrás dar los 500 mil que necesito así que tomé la decisión de darlo cogí los 50 mil que me acababa de encontrar y los puse en un sobre con mi nombre y los entregué con gozo y alegría como diezmo a mi iglesia la confianza de que Dios es mi proveedor al día siguiente día lunes Dios puso en mi corazón averiguar cuánto estaba debiendo de matrícula en mi colegio me alisté y fui llegué allí a pagaduría y pedí la liquidación de mi deuda y para mi sorpresa me dice la tesorera Julio tienes un saldo a favor te voy a despedir un cheque para que puedas cobrarlo en el banco yo me sorprendí y le dije que por favor revisaran nuevamente ella miró y me dijo Julio ya revisé y tienes 500 mil pesos a tu favor entonces en ese preciso instante comprendí que Dios había honrado mi acto de fe al honrarlo a él con mis finanzas yo estaba maravillado por el hecho de tener el dinero pero también por entender que siempre es mejor dar acciones reales y verdaderas no gané dinero sino que gané su presencia en mi vida gané sus milagros y esas hermosas palabras que Dios me daba a diario en fe dinero se volvió insignificante frente a todo lo que gané al dar dar en definitiva es mejor que recibir entonces si en este momento estás pasando por una crisis que lleve el nombre que sea sea de dinero crisis familiar personal de salud sin importar cuál sea esa crisis llena tu corazón con alegría y obedécelo pues lo que el Señor te esté pidiendo es que des obedece la voz de Dios toma acción de la manera adecuada actuando ya me entiendes por qué el recibir se vuelve una consecuencia inevitable dar es lo mejor que te puede pasar porque el Señor te entrega y te multiplica mucho más de lo que das Lucas capítulo 6 verso 38 dice den y se les dará se les echará en el regazo una medida llena apretada sacudida y desbordante porque con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes no pretendan recibir algo sin estar dispuestos a pagar el precio entregarlo todo vas a recibir conforme a la medida que tú des y por favor deja de estar pensando que estoy hablando de dinero porque esto solamente es un pequeño grano que puedes dar frente a muchas posibilidades tú puedes donar tu trabajo puedes donar tu tiempo puedes donar lo que tengas dando todo de ti siembra en un buen terreno déjate guiar por el señor y si él te dice que hagas algo realízalo con gozo y vive esas mieles que obtienes por dar porque hoy más que nunca tienes que entender esta frase que dice es mejor dar que recibir no esperes a que te llegue un milagro sé el milagro para otra persona y en el tiempo correcto y adecuado llegará tu milagro recuerda que tú eres la mano del señor aquí en la tierra y él te ama profundamente a ti porque hoy entendiste que una persona dadivosa es una persona ganadora te invito para que inclines tu rostro oremos al señor diciendo rey eterno te adoro con toda la fuerza de mi corazón y te doy gracias porque hoy me recuerdas que es mejor dar que recibir señor te pido que me ayudes a ser más sensible a tu voz y poder ser instrumento tuyo aquí en la tierra ayúdame a convertirme en una persona que ame dar que no lo haga por lo que va a recibir sino que simplemente lo haga por el hecho de servirte y de honrarte y darte gracias por lo que eres hoy vengo delante de ti dándote gracias porque sé que me confrontas con tu verdad con un propósito así que ayúdame a escoger terreno fértil donde yo pueda depositar semillas que den vida y que ayuden a traer paz a cada hogar señor quiero convertirme en tu servidor quiero ser capaz de dar todo lo que tengo y seguir confiando que tu señor te encargará de mis cosas y yo me encargo de las tuyas ayúdame a vivir conforme a tu verdad que cada decisión que tome se base en tu dulce cuidado en las promesas eternas que me entregas a través de tu palabra y una fe firme que se radica en tu verdad y tu hermoso e infinito amor ayúdame a seguir tu palabra ayúdame a poder dar con un corazón gozoso quiero que sepas que aquí tienes unas manos que están dispuestas a hacer lo que tú desees y hoy te adoro sé que tú estarás conmigo en cada decisión que tome y que al fortalecer esta área de mi vida estoy un paso más cerca de ser semejante a ti hoy entiendo que me has llamado a dar por eso te pido que me liberes de todo espíritu de duda o miedo a no ser suficiente y me lleves a ser obediente y ser luz en cada lugar que vaya decido ser ejemplo y comenzar por realizar cambios para poder estar más cerca de tu propósito y rompo con todas las mentiras que el enemigo me ha hecho creer de que solo puedo dar si tengo mucho dinero porque sé que tú no ves cantidad sino calidad tú no estás esperando dinero tú lo que esperas es un corazón honesto que te ame y de todo lo que tiene desde su corazón señor te pido que me recargue de tu fortaleza de tu obediencia tu sabiduría y disposición y que pueda sentir tu espíritu santo obrando en mi interior en cada cosa que haga ya que mi deseo más grande es dar mi vida a ti y servir a las personas que me rodean dando lo mejor de mí y siendo tu representante ideal te amo con todo mi corazón y te doy gracias porque sé que este proceso que voy a comenzar será victorioso porque estaré a tu lado ayúdame a vivir conforme a esa verdad de que es mejor dar que recibir llena mi vida de gozo de tu presencia y de tu propósito en el nombre de Jesús amén y amén como estuvo tu día seguramente has transitado una buena jornada probablemente podrás aunar experiencias unas buenas otras no tanto pero bien que valió la pena vivirlo ¿cierto? sin duda valió la pena levantarse e intentarlo una vez más valió la pena entregarlo todo y no guardarse nada después de todo los hijos de Dios hacemos todas las cosas con excelencia como si fueran para nuestro Señor y no para los hombres ahora que ya estás en casa que buscas intimidad con Dios por medio de la oración ahora que compartes con nosotros esta oración de la noche es hora entonces de entregarlo todo en mano del Señor todo eso tan bueno y no tan bueno pon todo en las manos del Maestro sin afanes sin preocupaciones todo en acción de gracias al Padre que nos ama y que hoy nos acompañó en todo hacer después de todo si somos llamados conforme a nuestro propósito y si amamos a Dios sobre todas las cosas y sobre todo hacer entonces todas las cosas nos sobrarán para bien estimado oyente sabiendo estas cosas con entendimiento en nuestra mente y corazón te invito a tomar tu Biblia y a leer juntos el siguiente pasaje de Éxodo capítulo 3 versos 11 y 12 entonces Moisés respondió a Dios ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? y él respondió ve porque yo estaré contigo y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte este sin duda es un pasaje bíblico muy especial pues es una de las pocas epifanías donde Dios se manifiesta tan clara y directamente no se trata del ángel de Jehová tampoco de ángeles enviados por Dios esta es una manifestación explícita de Dios ante uno de los grandes hombres del antiguo testamento qué privilegio el que tuvo Moisés de escuchar la voz de Dios saliendo de la zarza aquella voz que le entregaba una misión la misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto precisamente al entender la situación y tratar de asimilar la magnitud de su misión Moisés siente temor en su corazón y lo manifiesta frente al Padre diciendo ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? hoy día sería fácil juzgar a Moisés pues ya conocemos la historia y sabemos que Dios hará grandes prodigios para apoyar a Moisés en su misión pero siendo sensatos podríamos decir que probablemente nosotros en su lugar también sentiríamos lo mismo ¿te has sentido alguna vez como Moisés frente a alguna situación en tu vida? es factible que ese miedo que sintió Moisés tú lo conozcas es probable que hayas vivido o estés viviendo una situación que no comprendas una noticia que te supera una tarea que te apabulla una misión que te desborda y que te sientes incapaz de asumir quizá haces cuenta de los recursos que tienes en tu haber y consideras que con ello poco lograrás que no serán suficientes para recorrer ese camino que te faltan cosas bienes o posesiones para poder construir un futuro que parece incierto y no sabes si es bueno empezar el camino sabiendo que la armadura no está completa en cualquier situación ten cuidado porque muchas veces a pesar de que Dios te ha proveído de grandes bendiciones y que tienes a tu mano muchos recursos a pesar de ello la duda persiste pues puede que ahora de lo que dudas es de tus capacidades de tu experiencia de tu habilidad para hacer las cosas de tu efectividad para lograr quizá te faltan dones o eres aparentemente un árbol de poco fruto ten cuidado estimado hermano cualquiera que sea la situación te aseguro que el temor te jugará una mala pasada y te hará creer que ni ahora ni nunca estarás preparado sin embargo si sientes miedo no te sientas mal pues es normal sentirlo no obstante recuerda siempre que puede ser solo una trampa y que realmente Dios te ha preparado para eso y para mucho más a pesar de ello cuando lo sientas pregúntale a Dios que debes hacer con ese miedo y quizá él te responda como le respondió a Moisés Moisés le pregunta a Dios sobre su identidad no le pregunta sobre sus recursos o sobre sus capacidades le pregunta directamente si aún con lo que tiene y con lo que es él es la persona indicada para esa misión es claro que Moisés hizo cuentas rápidamente y no creyó ser la persona capacitada o preparada para emprender la tarea de libertar a Israel sin embargo a pesar de que Moisés pregunta ¿quién es él? Dios no le responde acerca de su identidad Dios no le dice tú eres mi elegido o yo te formé desde el vientre de tu madre no le dice cosas como no te preocupes confía en ti tú eres fuerte poderoso valiente y tienes experiencia pues naciste hebreo y creciste egipcio no nada de eso Dios solo le dice ve porque yo estaré contigo estimado hermano perdóname si te digo que no importa qué tan fuerte eres no importa si tienes mucha o poca experiencia no interesa si tu bolsa está llena de recursos no es determinante la cantidad de dones que crees tener lo importante lo que verdaderamente cuenta es que Dios estará contigo deja de preocuparte por ese futuro incierto que no sabes cómo afrontar deja de preguntarte si el dinero alcanzará o si tienes en ti las virtudes suficientes para triunfar más bien procura agradar a Dios y asegúrate de tomar su mano para que vaya contigo no quiero decirte con esto que no debes ocuparte del hacer no quiero decirte que debes ser descuidado y dejar al azar lo que te corresponde no definitivamente tú debes hacer la tarea tú debes prepararte en la medida de lo posible pero a pesar de ello nunca debes olvidar que lo verdaderamente determinante es que Dios esté contigo en lo que debes concentrarte y enfocarte con disciplina es en conocer a quien entrega la misión debes procurar conocer a tu padre ir a diario a la palabra de Dios para recibir la instrucción necesaria para agradarle y así entonces Dios se placerá en acompañarte en bendecirte en no dejarte nunca solo pues tu puerta siempre está abierta al Señor tu oído siempre se inclina a su palabra tu corazón se inquieta por sus designios y te esmera sinceramente en ganar su favor hoy te invito mi hermano a estudiar ese modelo de Dios pues Él nunca te asignará una misión para la que no estés preparado así lo hizo también con Gedeón cuando aquel hombre de Manasés es llamado en tiempo de jueces para liberar a Israel del yugo de los madianitas al recibir la misión al escuchar la instrucción del ángel de Jehová y sintiéndose débil quizá pensando que Dios se había equivocado al asignarlo a él entonces preguntó ah señor mío con qué salvaré yo a Israel he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre como puede ver nuevamente el elegido duda de sí mismo nuevamente pregunta por su identidad quién soy yo siendo de una tribu tan pequeña de una familia tan pobre y siendo yo el menor quién soy yo para llevar a cabo esa misión pero entonces Dios le respondió ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre estimado hermano graba esto en tu corazón no importa quién eres tú importa que Dios estará contigo padre bueno bendito sea tu nombre Jehová perdóname por olvidar quién es mi Dios perdóname por olvidar que mi padre es el dueño y señor de todo lo creado es la mano poderosa que dio vida a todo lo que ve en mis ojos aún las más grandes maravillas de la tierra y el espacio son solo una pincelada en el lienzo de tu creación perdóname porque al olvidarlo entonces siento miedo siento que la vida me queda grande siento que los problemas me superarán y entonces trato de comparar el tamaño de mi ser frente a mis problemas y siempre salgo perdiendo siempre me siento menos siento que no puedo siento que fallaré y no puedo vivir así señor el miedo no puede ser el idioma de un hijo de Dios enséñame de a poco y con paciencia por favor lo que enseñaste a Moisés y Gedeón recuérdame de constante que lo verdaderamente determinante no es quien soy yo que lo único que debo valorar al respecto de mi identidad es que soy un hijo de Dios redimido por la obra de Jesús pero más allá de eso lo importante no es quien soy sino quien está conmigo lo importante mi señor es que donde esté a donde vaya a la misión que me encargues a los problemas que enfrente a las noticias que lleguen a las enfermedades y las tribulaciones yo las enfrente sabiendo que más allá de quien soy yo lo que importa es que tú señor estarás conmigo en el nombre de Jesús amén y amén amén